Lente Regional, noticias y opinión. Juan Pablo, buenos días y muchas gracias por el espacio. Un saludo especial para todos mis compañeros víctimas en el departamento del Caquetá y el Huila y a nuestros queridos campesinos del Caquetá y el municipio de Algeciras en el Huila. Juan Pablo, bien, muy contento con el trabajo que hemos venido realizando, que hemos desarrollado en el departamento del Caquetá con las comunidades, una propuesta que nació de las comunidades, con el conocimiento que tenemos sobre el territorio, donde hemos venido haciendo nuestro trabajo por más de 17 años en beneficio de nuestras víctimas y nuestros amigos campesinos. En el entendido de que ha sido una propuesta sana, transparente, honesta, sin comprar conciencias, porque como lo he repetido en todas las reuniones y en todos los espacios que hemos estado, esta es la única oportunidad que vamos a tener las víctimas o que tenemos las víctimas y los campesinos para tener un representante que sienta lo que sentimos las víctimas y los campesinos, que le duela el campo. Entonces, esta oportunidad no la podemos dejar pasar precisamente por eso, porque si nos damos el lujo, por decirlo de alguna manera, de elegir a cualquier persona que no tenga o llene los requisitos necesarios en cuanto a la moral, pues va a ser un intento fallido del acuerdo de paz para haber beneficiado y reparado a las víctimas. Esa es la invitación que les queremos hacer o que les quiero hacer personalmente, que sepamos elegir, que no nos dejemos comprar nuestra conciencia. Infortunadamente, Juan Pablo, este era un espacio que no podía permitirse que hubiesen personas politiqueras, pero llegaron a la campaña y afectaron gravemente el proceso de elección. Pero hicimos el trabajo con el reconocimiento de nuestros campesinos y líderes, que siempre lo hemos tenido, y fue fácil llegar a las comunidades en medio de todas las dificultades del orden público y que por algunas circunstancias no pudimos hacerlo tan bien. Pero nuestros campesinos conocen nuestro trabajo y por eso nos están respaldando y con el poder de Dios el próximo domingo vamos a ver los frutos. ¿Por qué usted considera que es el adecuado, el idóneo para representar a las víctimas en esta curul de paz? Bueno, Juan Pablo, han revisado mi hoja de vida, eso me da satisfacción y tranquilidad porque las mesas municipales de víctimas, que son el sentir de las víctimas en los municipios y la representación de ellos, tomaron la decisión de apoyarme, pero primero revisaron mi hoja de vida, mi pasado, y no encuentran ningún tacha, no tengo ningún inconveniente de investigaciones en los pocos cargos públicos que he estado. Entonces ha sido un trabajo transparente y honesto por las víctimas, por nosotros las víctimas y por los campesinos. Es en ese orden de ideas, digamos que nuestra hoja de vida fue escudriñada, revisada, el pasado mío durante los puestos públicos que he tenido y por ahí tenemos la tranquilidad y la moral para decir que tenemos las cualidades y calidades para llegar a la Cámara. Y segundo, perdóneme, segundo, porque hemos hecho un trabajo en el campo juicioso también de acompañamiento en todo el tema de derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos, y con el acompañamiento a los proyectos productivos de los campesinos, en la formulación y ejecución de estos proyectos que han beneficiado directamente a las comunidades campesinas. Se entregaron los recursos que se gestionaron, no pueden decir que un proyecto quedó a medias, que no se entregó lo que se había estipulado en el proyecto, entonces hemos hecho ese trabajo en el campo y ese reconocimiento y eso lo saben los campesinos. Entonces, tenemos el conocimiento de qué es lo que necesitamos las víctimas, de qué necesitan los campesinos y es la defensa que vamos a hacer en el Congreso porque, como les decía, es la única oportunidad que vamos a tener, ocho años que vamos a estar en el Congreso defendiendo los intereses de las víctimas y de los campesinos. Es importante aquí la pedagogía para poder condensar, llegar a un término con todo el trabajo adelantado durante la campaña. ¿Cómo lo pueden apoyar? Bueno, este 13 de marzo, el próximo domingo, con el poder de Dios, ustedes van a recibir y tienen que, eso ahí es una claridad que hay que hacer, Juan Pablo, porque los funcionarios que están de jurados de votación no van a entregar los tarjetones a ustedes, tienen que solicitarlo, tienen que pedir el tarjetón lila de las víctimas y en ese tarjetón lila de las víctimas me van a encontrar en el, digamos, en el puesto número 7, de arriba hacia abajo y marcan el logo de la Fundación Fundiamare, que es un árbol verdecito, que representa la paz, representa a nosotros las víctimas, nos representa el arte, la cultura, la diversidad, el medio ambiente y el 501, que es como aparezco en la lista nuestra. El logo de la Fundación Fundiamare y el número 501, así pueden marcar y así van a tener un representante de las víctimas, de los campesinos dignos, que con toda la moral les puede después demostrar que el trabajo se hizo y que pueden exigirme trabajo porque lo vamos a hacer. Muchas gracias a Carlos Armín Hurtado, candidato a la Curul de Paz por el Caquetá y el municipio de Algeciras. Hay que recordarle a todos los seguidores que únicamente podrán elegir a este representante de la Cámara por las víctimas en las zonas rurales y las personas que habitan en esta zona del departamento podrán pedir el tarjetón para la Curul de Víctimas, la Curul de Paz y también la Curul Ordinaria que se elige a dos representantes a la Cámara. En total serán tres los congresistas que tendrá el departamento a partir del próximo 20 de julio. Con la Cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión.